Listo, vamos a empezar. Bien chicos, habíamos visto qué cosa era el número primo y el número compuesto, ¿no? Un número primo es aquel número que tiene solamente dos divisores. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37 y así sucesivamente. Y número compuesto es aquel número que tenía más de dos divisores, 3, 4, 5, 6 divisores. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, el 16, el 18 y el 20, ¿no? Por decir algunos números compuestos. ¿Bien? Bien chicos. Entonces, eso es lo que quería indicarles. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de estos, seguir hablando de estos números, pero bueno, vamos a ir al teorema fundamental de la aritmética. Por el cual, con ese teorema fundamental, vamos a trabajar bastante, ¿no? En el siguiente bimestre, vamos a seguir viendo esta teoría de números. ¿Bien? Bien. Vamos a ver en esta parte lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética es esto, la descomposición canónica de un número. Es decir, un número lo vamos a descomponer, ¿no? Lo vamos a descomponer en partes. ¿Pero qué van a ser esas partes? Los números primos que conocemos. ¿De qué se trata, chicos? De lo que se trata es descomponer un número, lo voy a colocar de otra manera. Se trata de descomponer un número compuesto, un número compuesto en sus factores primos. en sus factores primos. De eso se trata, chicos, la descomposición canónica. Todo lo vamos a distribuir en partes donde aparezcan los números primos. A ver, cuando hablo de descomposición canónica, ahorita les voy a dar un número, y van a ver, es descomponer este número compuesto en números primos. ¿Ya, chicos? Y cuando hablo de descomponer, hablo de multiplicar. Por ejemplo, por ejemplo, 6. 6 es igual a 2 por 3, que son números primos, ¿sí o no? 6 es lo mismo que 2 por 3, que son números primos, 2 y 3. Por ejemplo, 15 es un número compuesto, pero yo lo puedo poner 15 como 3 por 5, que son números compuestos. ¿Bien? De eso se trata. Y ahorita les voy a dar otro ejemplo. Ya. Les voy a dar ejemplos. Bien. Vamos a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, el 15, como les decía, me piden descomponerlo canónicamente en sus factores primos. Miren, chicos, van a colocar el... A ver. A ver, a todos, todos, atiendan. Coloco el número. Trazo una línea vertical y comienzo. Yo sé, para esto yo me debo conocer los números primos, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, pero para eso, chicos, debo saber divisibilidad. ¿Ya? Para eso debo saber también divisibilidad. A ver, chicos, 15 tiene mitad, mejor dicho, número 2, ¿tiene mitad? No, porque no es par, su última. ¿Tiene tercia, es decir, dividir entre 3, ¿se puede dividir entre 3? Sí. Sí. A ver, 15 entre 3, 5. 5 tiene quinta. 5. Hasta que llegué al 1. Terminé. ¿A qué es igual 15 entonces? 15 es igual a la descomposición en sus factores primos. ¿Cuáles son sus factores primos? 3 por 5. Ahí está. Esto es lo que quería descomponer el número, el teorema fundamental de la aritmética. Hacer esto, la descomposición canónica. Vamos a ver otro número. El 12. A ver, chicos, descompongamos. ¿El 12 tiene mitad? Sí. ¿Qué? ¿El 12 tiene mitad? ¿Se puede dividir entre 2? Sí. 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 Sí, ¿no es cierto? Seis. Mitad. ¿Cuánto? Seis. Seis. Divido, ¿no? Dos entre dos, seis. Se divide a dos entre dos, seis. ¿Seis sigue teniendo mitad? Sí. Mitad. ¿Cuánto? Seis. Seis. Y tres finalmente tiene tercio. Uno. ¿Qué son estos, chicos? ¿Qué son estos? Números. ¿Qué son esos números? Primos. Primos. Entonces, 12 es igual, miren, chicos, a 2 por 2 por 3. Se multiplican. O si no, o si no, yo lo que quiero es que lo pongan así. 2 por 2 como potencia, ¿cómo sería? Recuerden que nosotros ya nos hemos hecho una operación que se llama potenciación. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿No es cierto? 2 por 3. ¿A qué sería igual? 4. ¿Cuántas veces? 2. 2 al cuadrado por 3. y esto de acá sería la descomposición canónica del número 12. Solamente hay primo, miren. Primo, primo. Primo, primo. Primo, primo. Primo, primo. ¿Vieron? A eso se llama descomposición canónica del número. Solamente... El 12 no lo puedo poner así, ¿ah? Pregunto, chicos, ¿esto estaría bien 12 4 por 3 la descomposición canónica? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien que lo ponga así la descomposición canónica? No. No, porque acá hay un número compuesto y hemos dicho que se descomponen sus factores primos. ¿No es cierto? Acá no están sus factores primos. 2 y 3 son primos. 3 y 5 son primos. A ver, vayamos a otro número. Sí, profesor, si es que no te sale primos, entonces tu operación está mal. Claro, si no lo has hecho bien acá, acá yo no puedo sacar cuarta, porque 4 no es número primo. No puedo sacar sexta, porque 6 no es número primo. ¿No es cierto, chicos? Atiendan lo que le estoy diciendo. Yo no puedo decir que 12 es igual a 2 por 6, porque este no es primo. Tiene que estar colocado así, 2 al cuadrado por 3. Este es primo y este es primo. ¿Vieron? Están atendiendo, tienen que aparecer primos. Vayamos a otro número. A ver, por ejemplo, el número, a ver, vamos a poner un número 20. A ver, ¿20 tiene mitad? ¿Cuánto es? ¿20 entre 2? 10. ¿10 tiene mitad? Sí. Sí. ¿2? 5. 5. 5. Listo, llegó al 1. ¿A qué es igual? 20. 20 es igual a 2 por 2 por 5. Ojo, yo no puedo poner acá 20 igual a 4 por 5. Eso estaría mal, porque 4 es compuesto. Profesor, yo sé cómo hacerle. 2 a la potencia, a la potencia, 2 al cuadrado por 5. Eso sería el factor primo a la descomposición canónica del número 20. ¿Listo, chicos? A eso se trata. Pueden copiarlo. Les voy a dar un tiempo para que lo copien. Ahí está. Eso se llama descomposición canónica de un número. O sea, ¿ya? La teorema fundamental de la aritmética. Y así podemos descomponer cualquier número compuesto. el 46, el 45, el 54, el 68, el 124. Cualquier número lo podemos descomponer en sus factores primos, 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 primos. Así como 14. A ver, 14 descomponlo en factores primos. Ya, mitad, 7, séptima, listo, 1, 14 es igual a 2 por 7. Ambos son primos. ¿Vieron? de eso se trata de descomponer en factores primos. Y a veces aparecen con un exponente. Acuérdense, a veces pueden aparecer con un exponente. Depende de cuántas veces se multiplica ese número primo. ¿Ya? Ahí en su libro van a encontrar otra forma de hallar también la descomposición canónica, que es por el diagrama del árbol. Ahorita les voy a enseñar cómo también, pero este es el método más práctico, el de sacar mitad, ojo, se sacan solamente primos. Yo no puedo sacar acá cuarta, 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 ese método para sacar, para descomponer un número compuesto en sus factores primos. Este método se llama la descomposición canónica. Y esto se llama por medio de los factores primos. El otro método se llama el método del diagrama del árbol, que ahorita les voy a enseñar, pero que muy poco se utiliza. Pero lo pueden utilizar también si es que desean. Vamos a verlo con el 12, ¿ya? Vamos a ver el diagrama del árbol con el 12. Entonces, chicos, antes de pasar a eso, el teorema fundamental de la aritmética es la descomposición canónica de un número. Cuando para el próximo bimestre veamos máximo común divisor, mínimo común múltiplo, vamos a trabajar con esto, con la descomposición canónica. ¿Qué cosa es? Es descomponer un número compuesto en sus factores primos. ¿Y cuáles son los primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, y así sucesivamente. ¿Bien? Ahí están, ahí están las descomposiciones del 15, del 12, del 20, del 14, en primos, primos, primos. Algunos vienen con exponentes porque son las veces que se repite. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo del diagrama del árbol. ¿Ya? Otra manera, otra forma de hallar la descomposición canónica. Otra forma. Esta forma es por el diagrama del árbol. Diagrama del árbol. A ver, vamos a hacerlo con este número que lo hemos hecho acá. Coloco el número 12, a ver, vamos a colocarlo acá. Coloco el 12 y voy a formar unas ramitas. A ver, 12, ¿a qué es igual? Ahí sí puedo descomponer en números compuestos. A ver, 12 es igual a 2 por 6. Ya, listo. 12 es igual a 2 por 6. Pero, este es primo. Este ya es primo, pero este no. Este lo descompongo, salen ramitas. ¿A qué es igual 6? 2 por 3. Listo, se acabó. Este también es primo y este es primo. Entonces, 2 es igual a 2 por 2 y por 3. Y al final, 2 es igual lo mismo que me salió acá. 2 por 2 es 2 al cuadrado porque son 2 veces, 2 veces por 3. ¿Listo? Eso es el diagrama del árbol. Profesor, profesor, ¿podrías haber empezado el 12? Otro ejemplo, otro ejemplo. ¿podrías haber empezado el 12 por 4 por 3? También, también vale. Este 3 es primo, pero este 4 no. Pero 4 es igual a 2 por 2. ¿No es cierto? Este es primo, primo. Ya, y sale lo mismo. Lo pueden hacer así también. La cosa es que lleguemos a primos, a primos, a primos. La cosa es que lleguemos a primos. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. Me pidieron ahí otro ejemplo. Vamos por acá. Vamos a poner, vamos a poner 24, por ejemplo. ¿Ya? 24, chicos. A ver, 24, vamos a decir que es igual que es igual a 4 por 6 por decir. ¿Es cierto? Ninguno de los 2 es primo, pero se me ocurrió decir que 24 es 4 por 6. Ya. 4, ¿a qué es igual 4? 2 por 2. 2 por 2. Ahí ya son primos. Ya tengo primos. ¿Y 6 a qué es igual? 2 por 3. 2 por 3. Listo, ya están todos en primos. Entonces, chicos, les pregunto, ¿a qué es igual 24? 24 es igual, ¿cuántas veces 2? A 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. No, acá nomás cuenten cuántos 2 hay porque todo es multiplicar. 3, 2 al cubo. Bueno, primero vamos a ponerlo así, como les estaba enseñando. Acá es igual 24, 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 por 3, ¿no es cierto? 2 por 2 por 2 por 3. Listo. Pero, yo no quiero así. Yo lo que quiero es así, donde solamente se vean los primos. Entonces, 24 es igual a 2 cuántas veces 1, 2, 3, 2 al cubo. 2 al cubo por 3, perdón. Listo, ya está. Esta sería la descomposición canónica del número 24, ¿no, Livia? Livia, ¿estás atendiendo la clase hijita? Sí, ¿no? Muy bien. Luciana, también. Isabel, también. Nicole, también. Bien. Esta es la manera cómo debemos nosotros descomponer un número. Hay dos formas, ¿no? Le he enseñado las dos formas. Por descomposición canónica y por el diagrama del árbol. ¿Ya? Listo. Vamos a ver otros ejemplos más. Al que quede terminar de copiarlo, copia. Vamos a ver otros ejemplos más. Pero, antes de ver otros ejemplos más, vamos al PPT. Vamos a ir a un PPT. Por favor, ya. Después vamos a hacer un libro del PPT. Vamos a hacer un libro. Profesor, yocho, tiene mitad, dos, catorce. ¿Cómo dices? Profesor, recién entro porque no me podía contar, tenía problemas. Ya. A ver, ahorita vamos a repetir con el PPT lo que hemos hecho, ¿ya? No te preocupes. Vamos a repetir con el PPT que voy a compartir ahorita. Gracias, profesor. A ver, acá está el PPT. Ya, listo. Ahí está. Teorema, ¿qué dice ahí? Teorema fundamental del área aritmética. Es la descomposición canónica en factores primos. Solamente tienen que aparecer números primos. Es la capacitación de un número en el producto de factores primos. Listo. Siguiente. ¿Pero qué son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 5. Esto ya lo sabemos por la clase que hemos hecho en la primera hora. Esos son los primeros números primos. ¿Cuál es el primer número primo? El 2, el segundo, el 3, el tercer número primo, el 5, el 7, el 11, así sucesivamente. A ver, ¿cómo se realiza la descomposición? Como les decía, se empieza siempre dividiendo por el menor de los primos. ¿Cuál es el menor número primo? El 2. Si no se puede dividir entre 2, sigue el siguiente, por 3. Si no se puede dividir entre 3, sigue el siguiente, el 5, y así sucesivamente. Nunca se debe dividir, miren lo que dice acá, nunca se debe dividir por un número que no sea primo, es decir, con un número compuesto. Por ejemplo, acá, miren, 18, 18 yo no puedo descomponer 2 por 9, eso está mal, porque 9 no es primo. ¿Cómo se descompone 18? Mitad, 9, tercia, 3, tercia, 1, 2 por 3 al cuadrado. Esta es la forma como deben descomponer un número de forma canónica, 2 por 3 al cuadrado, acá, 3 es primo y 2 es primo. Si lo ponen 18, 2 por 9, si ustedes van a poner esto, chicos, eso está mal, por si acaso les digo, si ustedes van a poner acá 18 igual a 2 por 9, eso está mal, esto de acá está mal, no se puede descomponer así, se tiene que descomponer, esto de acá está mal, ¿ya? Eso está mal, se descompone así, con números primos, mitad, tercia, tercia, de ahí sigue quinta, séptima, hasta que llegue al 1, hasta que llegue al 1, ya no se puede descomponer más, ¿listo chicos? Bien, continuemos, a ver otros ejemplos, esa es la descomposición del 18, vamos a otros, a ver un ratito, vayamos al siguiente, descomposición del 12, que ya lo hemos visto, ¿no? El 12 ya lo hemos visto, mitad, mitad, 3, sería 2 al cuadrado por 3, esperen un ratito, voy a borrar eso, ya, ojo, ya, 2 al cuadrado por 3, y el 30, a ver, vayamos al 30, sería mitad, 2, ya no tiene mitad, entonces sigo con el siguiente número primo, que es tercia, mitad, 15 entre 3, 5, y finalmente, tiene quinta, 5 entre 5, 1, 2 por 3 por 5, que son números primos, son números primos, profesor, sí, dime, ese 1 arribita, es potencia también, ese 1 arribita, ya, porque yo les he enseñado, a ver, yo les he enseñado chicos, un ratito, yo les he enseñado, lo que pasa es que, en los otros grados, a ver, voy a dejar de compartir, lo que pasa chicos, nosotros hemos visto potenciación, sí o no, cuando yo les decía, 5, es lo mismo que decir 5 a la 1, sí o no, ¿se acuerdan que les enseñé? ¿no? Decir 5, es lo mismo que 5 a la 1, decir 7, es lo mismo que decir 7 a la 1, ¿no es cierto? Les enseñé eso, pero, ustedes lo han visto ahí, en ese PPT, ¿por qué? Porque, con otros grados, que también he hecho ya, esta clase, claro, a ellos ya les he enseñado, unas cositas más, ¿no? Se les ha enseñado, cómo hallar la cantidad de divisores, pero, ahí, a mí me sirve esto, para hallar cantidad de divisores, pero, como ustedes no se les está enseñando, esa parte, es, esto es lo mismo que esto, ¿ya? solamente para que sepan, ¿ya? Chicos, ahora sí, vamos a hacer el libro, a ver, vamos a ver, acá, entonces, hay dos formas, a ver, voy a borrar esto, voy a borrar esto, y le voy a poner un número, a ver, esto lo dejo ahí, para que lo vean, a ver, voy a poner otro número, que, a ver, 40, 40, lo voy a hacer de las dos formas, para los que no han estado temprano, 40 lo puedo hacer de esta manera, que es la que más vamos a utilizar, mitad, 20, mitad, 10, mitad, 5, quinta, 1, ¿a qué es igual 20? 20 es igual a 2 por 2 por 2 por 5, pero yo no quiero que me pongan así, yo quiero que me pongan de esta manera, 20 es igual 2, que es el número primo, ¿cuántas veces? 3, 3 veces 2 el cubo, por 5, listo, esta sería la descomposición canónica, o si no, lo podría hacer, por el método del árbol, a ver, 40 es igual, se me ocurre, lo más rápido, 4 por 10, también podría ser 8 por 5, ¿no? o podría ser 2 por 20, pero la más rápida es 4 por 10, pregunto, ¿son primos? No, 4, ¿a qué es igual 4? 2 por 2, 2 por 2, ya, acá ya están primos, ya llegué al final, 10, ¿a qué es igual 10? 2 por 5, también son primos, listo, se acabó, acá es igual 20, lo mismo, miren, 2 por 2, por 2, por 5, lo mismo, y acá es igual, 2 al cubo, por 5, lo mismo sale, lo mismo sale, ¿vieron? Lo mismo sale, la cosa es que tiene que ser primos, 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 ¿listo? Deben ser primos, estos números, que están acá, acá no, pues, el exponente puede ser cualquiera, pero esto de acá, deben ser primos, ¿ya? Primos, bien, vayamos al libro, página, este, profesor, 122, esto ya lo hicimos, a ver, descompónganlo rápido, el número 18, ya lo hicimos, sí, terminé, páginalo, página 122, ya, página 122, chicos, ahí está el 18, ya lo hemos hecho, así que háganlo ahí en su libro, página 122, profesor, yo ya lo hice, ahora daré 56, ¿qué? 56, a ver chicos, descompóngan 56, eso sí, nos lo vamos a hacer, profesor, a ver, ¿a qué es igual 56? Todos, ¿mitad tiene mitad? Sí, ¿cuánto es la mitad de 56? 28, 28, 28 tiene mitad, sí, se puede decir entre dos, porque es par, sí, 14, 14 tiene mitad, sí, sí, 7, y 7, solamente tiene séptima, 1, ya llegué al 1, ¿a qué es igual 56, entonces? 56, 56, sería 2 al cubo, ahí está, ¿vieron? qué fácil, listo, se saca solamente números primos, 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 no puede haber compuestos, listo, y en la pregunta número 2, en la pregunta número 2, chicos, ¿cuánto sale en la primera? 60, 60, 60, me piden, el número, 2 al cuadrado, acá es igual 2 al cuadrado, por 3 por 5, esta es la descomposición, esta es la descomposición canónica, por si acaso, la descomposición canónica, es DC, descomposición canónica, el DC es este, 2 al cuadrado es 2 por 2, por 3, por 5, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12, y 12 por 5, 60, sale la respuesta, y el último, ¿cuánto sale? 126, 126, muy bien, 126, a ver, lo vamos a hacer, a los que todavía no están atentos, a ver, era 2, 2 por 3 al cuadrado, por 7, esta es la descomposición canónica, chicos, la descomposición canónica, porque son puros números primos, pero, ¿de qué número viene? ¿de qué número compuesto? Ah, ya, entonces lo descompongo, 3 por 3, por 3, 3 al cuadrado, son dos veces 3 por 3, ¿no? Eso lo hemos visto en potenciación, acuérdense chicos, 2 por 3, 6 por 3, 18, por 7, 126, que sería la respuesta, bien chicos, a ver, ¿por qué me tienen apagado, la señorita Luciana Campaña, su, su cámara, que no la estoy observando? Cámara. A ver, Leonardo también, Juan Pedro también, Angelina Tejada también, ¿por qué me tienen el, a ver, Juan Pedro, Leonardo, y Angelina Tejada, Luciana Campaña, ¿por qué me tienen apagado su cámara? Profesor, no tengo cámara. A ver, ya está, a ver, ¿por qué me mantienen apagado, si estamos en clases? ¿Listo? Nos vamos a Socrative, nos vamos a Socrative, y entra profesor, ahora sí nos vamos a Socrative, una de mis últimas pruebas de este bimestre, porque, la próxima semana hay examen, todos a Socrative, de una vez ingresen, la prueba de fuego, y a profesor, ya, todos a Socrative, profesor, y entra, una consulta, ya saben qué cosas son números primos, compuestos, y cómo descomponer un número, listo, nos vamos a Socrative todos, profesor, sí, dime, profesor, dime, ¿qué página del libro del área es el tema? Está en la página 122, ya lo hemos hecho todo, hasta ahí vamos a llegar a este bimestre, el libro de áreas 97, 97, ah, gracias, ah, en el libro de áreas, ah, ya, perdón, me estaba preguntando el libro de áreas 97, sí, disculpa, ya, vamos ahora sí a Socrative todos, vamos a iniciar la prueba, bien, nos vamos a la prueba, todos listos chicos, a ver, vamos a entrar a la prueba, ya está lista la prueba, empezamos, tres, dos, uno, cero, listo, ingresen, uy, ya están, ya está Nicole, ya está Josué, ya está Misael, ya está, ya está, Pedro Sagaste, tranquilo chicos, hágalo, tranquilo, son cuatro preguntitas, de lo que hemos hecho, las dos horas, la primera hora y la segunda hora, muy bien Nicole, ya respondió la primera pregunta, muy bien Nicole, muy bien Angeli, muy bien Misael, muy bien Eliel, muy bien Pedro, uy, se equivocó Lucianita Campaña, ya vamos Lucianita, no te preocupes, vamos, uy, se equivocó a Scherfajardo, vamos, no se preocupen, vamos chicos, ahí tienen a su mano sus libros, lo que han visto de la clase, para que puedan responder, muy bien, ya están respondiendo varios, faltan ingresar todavía algunos, a ver los que todavía no han ingresado, ingresen, muy bien, ya van Eliel, muy bien Misael, muy bien Camila Quiroz, que ya están en la segunda pregunta, muy bien, muy bien Angeli, ya está en la tercera, Camila, muy bien Camilita, te falta una, vas bien, uy, Lucianita Campaña, que ha pasado hoy día, Lucianita, hay que estar más atento, pero bueno, cuando repases, vas a poder superar eso, hijita, muy bien, se equivocó Scherfajardo, en la segunda, pero bueno, vamos, vamos, ya hay varios que ya van a terminar, están en la tercera, muy bien, muy bien Nicole, muy bien Pedro, ya están tres, tres buenas, terminó Pedro, 100%, muy bien Pedro, terminó Nicole, 100%, muy bien Nicole, 100% para Nicole, 100% para Pedro, muy bien, vamos chicos, vamos, muy bien, a ver Leonardo, muy bien Leonardo, está empezando, muy bien, muy bien, van bien, van bien varios, muy bien, 100%, Josías, profesor, puede ir al baño, muy bien Camila Quiroz, 100%, profesor, la segunda no entiendo, indica la suma de los dos primeros, si, la suma de los dos primeros primos, ustedes ya saben cuáles son los dos primeros primos, hay que sumar nomás esos dos, profesor, voy al baño, ya, uy se equivocó que ahorita, muy bien, Eliel, 100%, muy bien, están pidiendo la suma de los dos primeros números primos, ustedes ya saben cuáles son los dos primeros, muy bien Miguel Sega, 100%, profesor, yo también ya terminé, ya, Josías, 100%, muy bien, y hay varios que han sacado 100%, ya terminaron, muy bien, muy bien Angeli, 100%, profesor, yo terminé, cerré mi ley, profesor, dice 100%, profesor, ya terminé, muy bien, muy bien, muy bien, si ya sé, ya lo dije, Nicole, Misael, todos, a ver, faltan algunos, vamos, ya terminó también, por ahí, que ahorita, uy, se equivocó, Livia, la tercera, bueno, vamos Livia, te falta una más todavía, Leonardo, te faltan dos, Angelina, te faltan dos, muy bien, Angelina, te falta una nada más, en el baño, hasta ahorita van bien chicos, hay uno que otro que se han equivocado en dos, pero bueno, la mayoría está bien, vamos, a ver Leonardo, te faltan dos, Alejandro, te falta uno, y se equivocó Livia, la última también, bueno, pero ya está, ya, vamos chicos, vamos Leonardo, te faltan dos, vamos Luciana, te falta uno, vamos, muy bien, terminó Alejandro Cárdenas, 100%, a ver, hasta ahorita, donde más se han equivocado, es en la número dos, muy bien, terminó, hace, profesor, hice 100%, ya terminé, le ha llegado, ¿qué dice? uy, Leonardo, Leonardo, ¿qué pasó? profesor, Leonardo, le ha llegado mi nota, ¿ah? le ha llegado mi nota, de Josué, de Josué, te falta una Angelina, y te falta una Luciana, para dar término a esta prueba, respondan la última pregunta, Luciana, y, profesor, y, se equivocaron, Angelina, profesor, y a Luciana, muy bien Luciana, uy, hay algunos, a ver, donde ha habido más dificultad, ha sido en la número dos, vamos a la prueba, ya voy a hacer, ya terminamos, profesor, ya, cierro, vale, Leonardo, hay que estar más atento, hijito, más tarde voy a hablar contigo, a ver, para ver qué podemos hacer por ti, bien, a ver, vamos a la prueba, vamos a la prueba, les voy a compartir la prueba, ahorita, bien chicos, les voy a compartir, para ver, ahí está la prueba, vamos a la prueba, un número es primo, eso lo he repetido un montón de veces, tanto en la primera clase, como en la segunda, un número primo, cuando tiene, solo dos divisores, el uno y el mismo número, eso se lo he dicho varias veces, chicos, qué pasa, segunda pregunta, indica la suma de los dos primeros números primos, ¿cuáles son los dos primeros? El dos y el tres, el dos y el tres, el dos y el tres, el tres, cinco, se cuesta cinco, tercera pregunta, ¿cuál de los siguientes números no es un número compuesto? El once, el once, el once es primo, el seis es compuesto porque tiene cuatro divisores, el nueve es compuesto porque tiene tres divisores, y el doce es compuesto porque tiene cinco divisores, creo, el uno, el doce, el tres, el cuatro, ah no, seis divisores, tiene el doce, el uno, el doce, el tres, el cuatro, el seis y el doce, bien, entonces acá la respuesta era el once, y la última, la descomposición canónica, que lo hemos hecho, 2 al cuadrado por 5, claro, es 2 al cuadrado por 5, listo chicos, ha estado fácil, listo chicos, hoy día les envío, les envío su clase, esta semana no va a haber tarea, porque tienen que estudiar para su examen, pero repasen, lo que le voy a pedir, sí chicos, antes de finalizar ya la clase, en cualquier momento, le voy a pedir para reunirnos en la tarde por grupos, para ver su libro, hoy día, van a mostrar sus libros, voy a hacer un cronograma, para que me muestren sus libros, en estos días, martes, miércoles, jueves, la bota revisando, así que tengan al día sus libros, al menos en el 80% de la tarea, por ejemplo, si en una tarea hay 5 ejercicios, al menos deben haber hecho 4, si en una tarea hay 10 ejercicios, al menos deben haber hecho 8, ya, listo chicos, nos vemos, practiquen, hoy día por ejemplo, está toda la tarea hecha, así que no tienen nada que hacer, profesor, profesor, con las condiciones, con las condiciones, ya, nos vemos chicos, nos vemos, cuídense, profesor, nos vemos mucho, ya,